Quiero que prepares el mejor plan para mí, el más horrible. Porque quiero que cada uno de ellos pague por lo que le hicieron a Bajar. Hoy a las 5 de la tarde. El señor Ramis no quiere que usted tome venganza de su pasado. Él no quiere para usarlo contra nosotros. Le suplico que abra los ojos, señor Ezel. No siga cayendo en su trampa. Que no lo sigan engañando sus libros. Detrás de todos esos libros hay un monstruo que solo utiliza a las personas. Ezel. Últimos capítulos por ATV. ¡Gracias!